...en el municipio para la seguridad de los motociclistas. Sí, mira, por ahí hemos estado recibiendo comentarios específicamente de comunidades, de gente de las comunidades, del sector rural, de la necesidad de adquirir cascos para los motociclistas a un costo accesible o que viéramos la posibilidad de implementar un programa, ¿verdad? Ahora, se le comentó al ingeniero Paco Limas, presidente municipal, y nos dio la instrucción de que así lo hiciéramos. Es por ello que desde el día de ayer abrimos ventanilla para la adquisición de cascos para motociclistas con una aportación de 260 pesos. No hay un límite de cascos. Las personas hoy en día sabemos que deben de ocupar, tanto como el que conduce como el que va de acompañante en la motocicleta, deben de portar su casco, es por ello que no hay un límite, una persona puede adquirir los que necesite. La intención es, pues primeramente, brindarle la posibilidad a la ciudadanía de que transite o que conduzca una motocicleta con las medidas de precaución que se requieren, ¿verdad?, para cuidar su bienestar. Y, número dos, pues evitar con esto que se vean en la necesidad de ser infreccionados por elementos de tránsito municipal, ya que por ahí traen ellos, andan haciendo su labor, implementando su reglamento de tránsito. Y, pues bueno, queremos nosotros como desarrollo rural también darle la oportunidad al ciudadano de que encuentre los cascos a bajo costo, por ahí traemos que les estamos ofreciendo la posibilidad de adquirirlos de alrededor del 50% más baratos. A veces es difícil para un campesino, para una persona de la zona rural, adquirir un casco porque están entre alrededor de 500, 600 pesos, lo cual implica dos o tres días de trabajo de un jornalero, de una persona de campo. Entonces, el brindarles la oportunidad de que lo adquieran a dos.